Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a la sección de hechizos, mi gran team Madeleine Leandri. Y vamos a empezar el día de hoy con un hechizo que tiene que ver con vender el coche. Últimamente se ha vuelto complicado esta partecita y tengo muchos, 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 ahora sí que muchas personas que me han escrito y me han pedido que pueden hacer. Les voy a dar una receta. ¿Qué van a necesitar? Una olla con un litro de agua, van a necesitar limones verdes, 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 no así amarillos, verdes, limones verdes. Van a necesitar una cucharada sopera de perejil seco, una cucharada sopera de trigo, trigo saraceno, de trigo para poder prepararlo. Van a necesitar una cucharada de vinagre blanco. Van a necesitar un paño. ¿Qué más van a necesitar? Déjenme aterrizar. Es todo lo que van a necesitar. Van a poner el agua a calentar, ¿sí? Y cuando empiece a su primer hervor, van a poner todo adentro. El perejil, van a poner el vinagre, van a poner el trigo, todo. Van a poner todo ahí, ¿sí? Lo dejan medio minuto y lo apagan para que se vaya infusionando, ¿sí? No ir viendo las cosas infusionen. Pierden muchas propiedades. Aquí lo que queremos es que guarden todas sus propiedades. La van a dejar unos 20 minutos. Poco a poco se va a ir infusionando y se va a ir enfriando. Ya que esté ya a temperatura cómoda, temperatura ambiente, ¿qué van a hacer? Colarlo. Van a colar todo esto, ¿sí? Y lo van a poner en un recipiente. La franela, que es lo que falta. Vamos a remojar la franela con esta, con esta substancia y vamos a limpiar todo el coche, adentro y afuera, por todos lados. También con el aspersor pueden limpiar las llantas, pueden limpiar los guardafangos, todo lo que puedan limpiar las defensas, todo, absolutamente todo. Lo van a limpiar con esto. Traten de hacerlo en la sombra, porque como lleva un poco de alcohol, este es importante para que no se vaya a manchar o se vaya a quemar la pintura. Ustedes lo dejan ahí ya, que se seque a la sombra, ¿sí? Y vamos viendo qué les sucede. Les prometo, esto está comprobado, ¿sí? Que cuando estás en sintonía con lo que es tu deseo, siempre, siempre se va a llevar a cabo. Así que esta es una receta muy sencilla, pero la puedes usar todas las veces que requieras para poder mover esa energía. Acuérdate que tienes que intencionar. Si tú no intencionas lo que haces, ¿para qué voy a hacer esto? Esto lo estoy haciendo, lo estoy preparando desde mi corazón para yo poder vender mi coche con la mejor razón y con la mejor, la mejor cantidad de dinero que me puedan dar por él. ¿Sí? Eso es importante, que lo intenciones. Y ya después que dejes todo listo tu coche para poderlo promover y poderlo vender. ¿Ya me platicarás cómo te fue? Déjame tus comentarios. Les recuerdo, no estoy ni en Veracruz, ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, ¿sí? Ni en México, Distrito Federal. Por favor, checa el número de seguidores para que tengas idea de cuál es la página original de Madeleine Leandry. Y te recuerdo que quieres contactar conmigo es facebook diagonal Madeleine Leandry 88. Puedes comunicarte conmigo a través de Wiccan World, también por el Facebook, Instagram, Wiccan World Madeleine Leandry, mi TikTok Madeleine Leandry oficial y mi YouTube Madeleine Leandry. Nos vemos hasta la próxima. A Sasha Spelum. Gracias.